Diez de los trabajadores del restaurante El Quinto Distrito que fueron detenidos por alterar la escena del crimen del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, fueron sentenciados. La Fiscalía de Jalisco informó sobre las sentencias por el delito de encubrimiento de los ocho hombres y dos mujeres, quienes aceptaron la responsabilidad de alterar la escena del crimen del exmandatario estatal. A ellos se les señala por retirar la alfombra y las cámaras de videovigilancia. También se informó que de los diez empleados, al reconocer los delitos que se les señalaban, podrán recuperar su libertad tras el pago de una multa y la emisión de varias medidas cautelares, como firmar cada 15 días y no salir del país, debido al procedimiento abreviado. De los responsables materiales e intelectuales del ataque en contra de Jorge Aristóteles Sandoval, no hay personas detenidas a más de un mes y medio del asesinato. Mientras tanto, la Fiscalía de Jalisco mantiene la recompensa de un millón de pesos para quien dé información para dar con el paradero de un hombre y una mujer, quienes tendrían participación en estos hechos. Señal informativa, Henry Saldaña.